Choque de dos autos en plena Plaza Murillo, centro kilómetro cero de la ciudad de La Paz. Daños materiales de ambos autos. No hay accidentados. Sin embargo, se presume que uno de los autos podría ser de uso oficial. ¿Qué opinas? Ha habido un accidente aquí, reitero, en pleno precentro, Plaza Murillo. Estoy pegando a la derecha. Me gusta, por favor. Estoy pegando a la derecha. Pónde está. Estoy pegando a la derecha. ¿Cómo se aceleran si estoy sin miedo? ¿Dónde me has estado? ¿Quieres salir más antes? ¿Quieres salir más antes? ¿Quieres salir más antes? ¿Quieres salir más antes? Ha habido un choque aquí, reitero. Ha pasado esto en plena Plaza Murillo. O sea, no estamos hablando de un lugar alejado. Y justo, ¿no? ¿Pero qué? Estoy a la derecha. Estoy andando normal. ¿Qué? ¿El auto cómo quedó? ¿Qué macal? Bueno, ahí está el regreso de las imágenes. Así que es el auto que salió, ¿no? Sí, sí, yo vi el accidente. Justamente estábamos ahí al ladito. En esta instancia nada más. Hace exactamente unos cinco minutos. Es por eso que de inmediato me conecté. Señor, buenos días. ¿Puedo por favor preguntarle sobre el choque que ha habido? Estábamos ahí justamente en la cobertura. ¿Qué ha estado a mi derecha? Señor, ¿a salí de golpe? Yo estoy aquí. Esto ha acontecido aproximadamente hace como cinco minutos. Sí. ¿No? Tipo, 11 y 40. Aproximadamente. ¿Era salí de golpe? Yo estoy aquí, papá. Eh, fíjate. Aquí está mi cuerpo. ¿Quién ha salido de golpe? Yo estaba yendo normal. ¿Y la policía qué les ha dicho? ¿Ahorita la policía van a ver este caso? ¿Más o menos este tipo de arreglos? ¿Cuánto cuesta? Unos mil pesos. Mínimo. Y aparte el autito también. Es bien, es bien. Yo no les voy a incomodar más. Gracias por informar. Bien, ahí está. Una consulta breve. En este caso, la responsabilidad de... ¿Cuál de los dos sucesos? Este caso va a despegar una opción de corrupción. Se va a llegar a tránsito. ¿Y ellos ya directamente en tránsito van a...? En tránsito ya van a ver qué material ya van a dar la culpa, ¿no? Exactamente. Si funciona, simplemente llevarlo. ¿Dónde corrupción? Perfecto. Muy amable. Ahí está. Entonces, ya hablado con la policía. Es un extra el 24-62. Ahí está la flaca. Claro, parece que fue de estatal. Porque salió de aquí, les cuento de aquí. Y aquí en Plaza María generalmente se estacionan solo los autos de estatal. Recuerda, conduce con prudencia. ¿Qué opinas vos?